La Paz Ahora que van a platicar de mí, ahora que les contaron Ahora que le fueron a mi totear, que siempre he sido el malo Ahí traigo pala pa' la tierra pa' que me sigan echando Les faltó cico pa' contar lo que me la siguen pelando Y si me miran que voy recio, no crean eso, apenas voy calentando No fue por suerte, fue por huevos lo que ya llevo logrado El pez se muere por su boca y yo siempre como callado Hubo personas en las que confían, después me traicionaron Hoy dicen que en el suelo despegué, que bueno que notaron Para que sepan que el hecho ya tiene casa y ahora no es tan invitado Soy puro destino norteño ¡Eso! ¡Eso! Mi familia sufrió al verme caer, otros lo festejaron Quien vive confiado debe saber morirá traicionado Todo lo que tengo le debo a Dios, el quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos, mis hijos, mi güerita No le tengo miedo a la muerte que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre, qué gusto volverlo a ver, las rejas son pa' hombres Se entra sin decirles quién es quién y sales con buen nombre Yo soy la J, soy la R, soy el de la visión verde Tengo bien claro que para aprender muchas veces se pierde Yo vengo de gente humilde, se lo que es estar abajo caminando a paso firme Música ¡Eso! Ahí quedamos con un tema más, avanzamos ¡Ánimo!